Estamos convocando una marcha, un festival, en conmemoración de la noche de los lápices, y también pidiendo por un boleto educativo universal. Nosotros hemos, junto con otros sectores, conformado, yo soy de la agrupación universitaria de la CEPA, mi compañero es de la Mella, integramos una multisectorial que hay trabajadores también de la educación, y presentamos en la legislatura un proyecto de un boleto universal para todos los niveles y también para todo lo que es la educación, los trabajadores. Así como es en Córdoba, acá. ¿Qué contempla este boleto universal? Contempla los viajes urbanos e interurbanos, para todos los trabajadores de la educación y también para los estudiantes, y bueno, la idea es que están en la legislatura, la idea es que empiezan a ser movidas para que se mueva un poquito el cajón donde está guardado. ¿A la fecha hay algún tipo de descuento para estudiantes? Sí, hay algunos descuentos, pero no son, digamos, que cubren la totalidad de los viajes, y en la actualidad se hace muy caro viajar, por ejemplo, un viaje a Cipolletti por día te sale 40 pesos, los estudiantes que van en servicio de cómics pagan más de mil pesos por mes, así que nosotros creemos que tiene que haber una medida, digamos, una ley que garantice el acceso y permanencia, digamos, en todos los niveles de la educación, y no solo a estudiantes, sino a trabajadores, a personal administrativo, y bueno, también teniendo en cuenta que hace poco en Buenos Aires, en Córdoba, se sancionaron estas leyes que permiten el boleto educativo gratuito, nosotros queremos hacer lo mismo acá, por eso estamos realizando este festival, primero una marcha que va a salir de acá de la Universidad del Comahue, a partir de las 17.30, y a las 18 horas vamos a hacer un festival con, bueno, bandas invitadas, artistas, integraciones artísticas también, en la Plaza San Martín, vamos también a hacer una pequeña marcha hasta el Consejo Deliberante, pasando por la Municipalidad, y volviendo a lo que es la Plaza para leer un comunicado, exigiendo este boleto educativo gratuito en nuestra provincia, también lo queremos impulsar, lo estamos impulsando en Neuquén, así que, bueno, queremos invitar a todos y todas, a todos los roquenses, a que vayan, y así, bueno, el acceso a la educación puede ser garantizado por parte del Estado.